No, nunca lo pensé, obviamente siempre quise que se hiciera realidad, pues porque es una obra preciosa que todo el mundo la tiene que ver, pero repito, sí, nunca pensé llegar a la 100. Oye, tantas anécdotas con esta parte que te pasó del pie, pero algo más que te haya pasado durante 100 representaciones. Híjole, pues ha pasado mucho. Ha sido una escuela increíble, que creo que a veces en una escuela como tal, pues a veces no puedes aprender todas estas tablas. Y pues creo que el estar en vivo ayuda mucho a tu carrera, en lo personal, creo que he aprendido muchísimo y han pasado bastantes cosas que a veces no les deseo a nadie, pero pues estamos súper contentos. Los consejos de tus padres, ¿cuál han sido para continuar en esta carrera? Pues obviamente que siga soñando mucho, que agradezca muchísimo al público siempre, pues porque ellos son los que vienen, los que pagan el boleto, los que pues hacen, perdón, que esto pues siga en pie. Y pues afortunadamente creo que a la gente le ha gustado mucho. Y pues también que no haga caso a los comentarios malos, pues porque digo siempre los va a haber. ¿Ha sido un gran crecimiento para ti? ¿Cuál es la reflexión que te lleva a decirlo de nuevo? Ay, muchas gracias. Pues creo que, repito, esto me ha enseñado muchísimo. He tenido unos maestros increíbles, María del Sol, Eugenio Montesoro, Fede y Lorenzo, Óscar Acosta, bueno, todos los que están ahí me han apoyado mucho. Y creo que pues me han enseñado mucho a pertenecer a este mundo del teatro, que a veces puede ser difícil, pero creo que lo he podido manejar bastante bien. Oye, ¿vienes algún otro proyecto ahí en puerta, aparte del Mago de Oz? Pues todavía no. Ahorita acaba de salir Wish, El Poder de los Deseos, que es la película de los 100 años de Disney, que ahí hice La Voz de Dalia, que es la mejor amiga de Asha, la principal. Y pues fue un honor trabajar con María León y con José Eduardo, que los amo y espero que estén muy bien. ¿Puedo ir a usted a lo que te vas a dedicar a esto totalmente? Pues yo creo que sí, me llama mucho la atención y creo que a la gente pues le ha gustado lo que he hecho, entonces creo que puede ser un muy buen camino. ¿Y la música? Porque tienes una voz espectacular. Muchas gracias. Pues creo que puede ser pronto un disquito, ¿por qué no? Me gustaría, me encanta cantar también en escenarios y la verdad yo soy muy feliz arriba del escenario. Gracias.